Primero quiero saber usted cómo crea un plan de cliente, crea una compañía de marketing y segundo, qué consejo podría dar para automatizar un producto para que se pueda poder descargar. Son dos preguntas bien interesantes. La primera, ¿alguien sabe qué es benchmarking? ¿Sí sabe qué es benchmarking? Bueno, aplicamos un benchmarking. Si yo quiero hacer exitoso, veo quiénes son los exitosos y veo qué están haciendo ellos y qué de ellos puedo copiar y después generar un mix de los mejores y entonces ahí es donde saco las ideas. Puedo innovarlas y puedo hacerlas diferentes también. Eso está claro, el benchmarking. Es una de las herramientas más importantes de hoy en nuestros días. ¿Qué les pido yo que lo hagan? Háganlo ya no solamente con el mercado local, que hagan su benchmarking de Asia, de Europa, de América del Sur y de África. Y de esos países, vean los negocios que están haciendo y que puedes hacer aquí para proponerlo en México. Esa es la clave. Y entonces a esas innovaciones que ya viste que hacen otros, ya métele tu sexo a ti. Sí, porque a lo mejor necesitas poner una cara sonriente o un músculo o enseñar bien. O sea, no sé, pero la cosa es que la gente te cita. ¿Sí está de acuerdo? Lo que tengas que hacer. Y la otra es muy interesante, me dice mi compañero, ¿cómo automatizar los procesos? Chicos, los principios de la administración nos dicen maximizar...